No es necesario vivir de mentiras ni de falsedad No digas nada, ya no te creo, nunca dices la verdad Dime que has ganado, mintiendo y mintiendo con tanta facilidad Que te señale el mundo y que nunca seas un ser feliz Termina de una vez, no busques más culpables No los hay, no inventes más mentiras ¿Quién te va a creer? Te entregué mi cariño, mi pasión En cambio tú me diste, solo tu traición Te entregué mi cariño, mi pasión En cambio tú me diste, solo tu traición Hoy vuelves a mí buscando el perdón que nunca te daré Que te has creído tú, que puedes continuar burlándote de mí Vete de mi vida, ya no te quiero ver Vete de mi lado, ingrato querer Vete de mi vida, ya no te quiero ver Vete de mi lado, ingrato querer Hoy vuelves a mí buscando el perdón que nunca te daré Que te has creído tú, que puedes continuar burlándote de mí Vete de mi vida, ya no te quiero ver Vete de mi lado, ingrato querer Vete de mi vida, ya no te quiero ver Vete de mi lado, ingrato querer Vete de mi vida, ya no te quiero ver Vete de mi vida, ya no te quiero ver Vete de mi vida, ya no te quiero ver Vete de mi vida, ya no te quiero ver Vete de mi vida, ya no te quiero ver Vete de mi vida, ya no te quiero ver Vete de mi vida, ya no te quiero ver